Suavemente, besame Y ya quiero sentir tus labios Besándome otra vez ¡Dámelo! ¡Vájalo! ¡Vájalo! ¡Dámelo! ¡Vájalo! ¡Vájalo! ¡Dámelo! Suavemente, besame Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente, besame Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez ¡Dámelo! ¡Dámelo! Que tienen tus besos suave, trato de escaparme y me siento preso Besa, besa, besame un poquito suave, besa, 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 besa